Música Libre de represión, con prensa libre, que permita a la juventud pensar libremente sobre cualquier política que abone a una mejor nación. Libre, libre y con vocación. Siempre hemos soñado con una Nicaragua democrática principalmente, con una Nicaragua que se respete los derechos de todos y todas, con una Nicaragua donde la ley esté por encima de los intereses políticos de los que están arriba en el gobierno. Hemos vivido año con año este mismo sistema, donde la ley no se respeta, donde los derechos de la población no se respetan. Soñamos con una Nicaragua que sea digna de verdad, de este pueblo heroico, de esta gente luchadora. Soñamos con una Nicaragua donde podamos soñar, donde podamos exigir, donde podamos reclamar, sin que nadie nos venga a atemorizar. Vengo acá por la libertad de los presos políticos que están injustamente acusados de crímenes que no han cometido, solo han pedido libertad. Un país libre, libre de dictadura.